Emily Dickinson En sueño Para fugarnos de la tierra, un libro es el mejor bajel, y se viaja mejor en el poema que en el más brioso y rápido corcel. Con el más pobre puede hacerlo, nada por ello ha de pagar. El alma en el transporte de su sueño se nutre solo de silencio y paz.